30.000 compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas, presente, ahora, y siempre, ahora, y siempre, y siempre. Bueno, soy Lorena Membribe, de la agrupación Hijos, y bueno, acá estamos a 46 años del golpe, en la marcha por la memoria, por la verdad y la justicia, con mucha energía alrededor, pero bueno, con toda la emoción que siempre tenemos a ser presentes a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, ahora y siempre. ¡Nos rimos memoria, justicia y verdad! ¡Por eso te digo que acá nos vamos! 46 años del golpe, nuevamente en la calle, para decir que los 30.000 desaparecidos no fueron en vano, seguimos peleando por tierra, techo y trabajo, y para un pueblo que tenga independencia y libertad. Un fuerte aplauso a los medios comunitarios, populares y alternativos, que siempre dan cobertura a las movilizaciones, a las actividades del movimiento de derechos humanos. Hoy marchamos por memoria, verdad y justicia, para que nunca más sucedan en este país las cosas que sucedieron durante la dictadura militar, y bueno, y además sumamos nuestros reclamos por una universidad de calidad, gratuita y laica. Hola, buenas tardes, soy Celia Mayorga y pertenezco a la organización UST, y el motivo es unirnos acá a la lucha y apoyar, y que bueno, que esto no se vuelva a repetir nunca más. ¡Siete, nueve, desaparecidas! ¡Ahora! 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 Soy de la cooperativa Viento de Cambio, la primera cooperativa de trans, y acá en Mendoza, y venimos a marchar para que haga más justicia, y para que nosotras como Trump tengamos más derechos. ¡Ahora! 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 Oye, 24 de marzo estamos marchando por la memoria de los 30.400 desaparecidos, Y bueno, uno de los reclamos también es que hay ciertas conductas del gobierno que se siguen repitiendo, no solamente con la cuestión de la censura, de los reclamos del sector, sino también con la cuestión de la tierra y el acaparamiento de tierra por parte del empresariado. Uno de los reclamos que tenemos puntualmente es de la tierra, de los sauces de Tunuyán, de una finca que se llama Mate Cocido, que esperamos que nos regularicen, que hace más de 6 años venimos peleando para poder llegar a tener la titulidad de la tierra. Pero así que esperemos que se pueda regularizar y que en este reclamo no solamente se quede en la calle. Hola, sí, aquí Penélope Moro, hermana de Sebastián Moro, periodista mendocino, asesinado en el golpe de estado del 2019 de Bolivia, junto a mi familia, junto a todo el pueblo de Mendoza, que reclama, como todos los años, verdad, memoria, justicia por nuestros 30.000 presentes y en contra de todos los golpes de estado de América Latina. No existen los golpes blandos, solo hay golpes duros, golpes llenos de sangre. Bueno, yo soy Mirta, soy jubilada docente y bueno, esta no es la primera marcha, bueno, después de la pandemia sí, pero hemos asistido a las anteriores y a todas las marchas que hay en Mendoza. Yo llevo por lo menos 60 años marchando y todavía tengo confianza de que las cosas van a cambiar. ¡Dicente! 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 No estamos acá en las calles, porque las luchas son en las calles, recordando a cada compañero que ya no está acá con nosotros, así que nada, memoria, verdad y justicia, no olvidarnos nunca más de esos compañeros que podríamos ser nosotros, ¿no?, que luchamos por los derechos. Yo soy Juana Barca y estoy acá marchando porque nací así, desde la cuna, de la panza y el carrito que mi vieja me trae para pedir justicia, verdad y memoria, fundamentalmente. Por esas banderas, que se respeten cada uno de los derechos que hacen la dignidad humana del pueblo de Mendoza. Por eso estamos aquí, por eso en Casa de Gobierno. Porque la democracia se construye por nosotros adentro, compañeros. Laura Pérez, vivo en Godoy Cruz y vengo para reivindicar la muerte y desaparición de 30.000 compañeros, para seguir en la lucha. Estamos en esta marcha, en una nueva jornada de lucha, 46 años del golpe militar en Argentina, para seguir diciendo en las calles nunca más y también para repudiar el pacto con el Fondo Monetario Internacional, para decir que honrar la deuda del macrismo no es honrar a los 30.000 desaparecidos y por eso seguimos en las calles diciendo memoria, verdad y justicia, los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes y también venimos acá a decir no a la guerra fuera a las tropas rusas de Ucrania y fuera a la OTAN de Europa del Este. No al avance de la derecha negacionista ni a los discursos de odio. Pasta de violencia institucional y policial, pasta del apellido fácil, gracias a los barrios populares y doctoras en lugares de detención. Exigimos la derogación del Código de Contravenciones de la Provincia de Mendoza y sus similares normativas municipales. Reclamamos políticas urgentes que contribuyan a erradicar la violencia hacia las mujeres y personas con identidades disidentes.